Que bueno, acá estamos Descansando un poco Terrible topetazo De acá de Rodrigo viene El áspero Golazo, golazo del doggy Golazo del doggy Mientras queda tendido allá Manota Chocó contra un camión de doble acoplado Y quedó ahí tirado Manota, lo pasan por arriba Nada, que lo van a ayudar, lo van pisando, lo van bautizando Lo pasa a uno, lo pasa a otro El camión doble trail, luego viene a asistir Lo levanta ahí al toque como si fuese un puñeco Sigue sobrevivo Eso lo... Está ahí la antena también, haciendo nada Con los botines y los tapores Un huevito que saca, igual que el quiero recién La toca para un paso De acá del camión Rodrigo, el camión doble trail Manota Y ahora estamos con Todo el equipo Jugando un poco Manota que se hace el Loco Gatti La toca de primera Uy, la manotea con el hombre araña La tira Saracho Amaga contra el doble camión doble trail Amaga para el ganda, amaga para el chasse Suelda, no hace nada Al pecho La frena otra vez, acá manota Le pega un bombazo No, el doble trail queda parando Saracho Con el estilo del hombre araña O de la mujer araña mejor dicho Saca la pelota Acá manota que no se mandó ni un gol Estamos jugando dos horas y media Ni un gol se mandó Otra vez Cobran FAU Cobran FAU Ahí el camión apenas lo ve Es FAU Se tira, se tira Acá está esperando No sé que está esperando Acá la tira La saca con el codo Agarra la tira solo El áspero que está El arco solo Saca la antena con una de las antenas que tiene Está reviviendo ¡Gracias!